Yacimetos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, consolidó la firma de contratos para exportar hasta 700.000 toneladas métricas de gas licuado de petróleo GLP al mercado paraguayo a partir del próximo año. El presidente de la estatal, Oscar Barriga, se reunió con empresarios en Asunción, Paraguay, para asegurar la venta de GLP al país vecino, al precio de 500 dólares la tonelada métrica. Explicó que Bolivia cubre el 90% de la demanda de GLP del mercado paraguayo. En cuanto al precio, explicó que este se fijó en base a la indexión del Monmerview, referencia internacional para la oferta de GLP. Por la exportación de estas 70.000 toneladas, el Estado recibirá cerca de 35 millones de dólares. En julio, la estatal petrolera firmó un contrato para comercializar 4.000 toneladas métricas de GLP Paraguay, a un precio de 470 dólares por tonelada. Bolivia pasó de la importación a la exportación de GLP con la construcción de las plantas separadoras de líquidos de Río Grande, Tarija y Gran Chaco, en Santa Cruz. La estatal petrolera facturó 129 millones de dólares como ingreso bruto por la exportación de GLP a Paraguay, Perú, Uruguay, informó el titular. La exportación de GLP comenzó a partir de la producción de excedentes del combustible gracias al funcionamiento de las plantas separadoras de licuables para consolidar la soberanía energética en GLP para el mercado nacional.